¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy venimos a hablaros de un clásico, un clásico moderno, pero un clásico al fin y al cabo, la nueva Leica M11. Una cámara telemétrica, una cámara de concepción manual a día de hoy, que está todo el mundo invirtiendo en inteligencia artificial, en deep learning, en que las cámaras aprendan a enfocar solas y a reconocer cosas. El sistema de enfoque de esta cámara es esta rosca de aquí. No tiene otro sistema de enfoque. Enfocaremos a mano a través de este visor directo. Ni siquiera estamos viendo a través del objetivo. Y utilizaremos estas dos cositas que hay aquí, que componen lo que viene a llamarse un telémetro. Probablemente el sistema más preciso de enfoque manual que se ha desarrollado nunca. Y probablemente el sistema más caro de enfoque manual que se ha desarrollado nunca. Por eso los telémetros los incorporan muy poquitas cámaras. De hecho, a día de hoy, solamente Leica sigue manteniendo el telémetro en sus cámaras. Las Leica M son un diseño mítico en la historia de la fotografía. Más o menos desde 1954 que se lanza la M3, lo que es la apariencia exterior de la cámara, ha cambiado bien poco. La montura de esta cámara, es decir, donde se monta el objetivo, sigue siendo la misma desde 1954. Es decir, podemos estar poniendo ópticas de 60 años y funcionarían perfectamente con esta cámara. Este modelo M11 incorpora varios cambios en el diseño, algunos más visibles que otros. Otros son internos. El más visible afecta a lo que sería la estructura exterior de la cámara, siendo este el primer modelo en el que la base de la cámara no es desmontable. O sea, la Sleica, para darle mayor refuerzo cuando trabajábamos con película fotográfica, o la Sleica todavía son analógicas, siempre esta parte de abajo se ha podido desmontar. Esto reforzaba y protegía más la película fotográfica. Esto se mantuvo en las cámaras digitales y para cambiar la batería teníamos que sacar la base de la cámara. Y esta es la primera que la batería tiene un sistema de doble clic, como con las Leica SL, por ejemplo, o la Leica Q. Y aquí metemos la tarjeta de memoria también. Así, a nivel exterior, este es un cambio importante en la construcción de la cámara. La cámara se reconoce perfectamente que es una Leica M, con estos acabados ovalados, austera, ya veis que prácticamente no tiene controles. La gran pantalla trasera también muy diáfano, todo el diseño muy de la casa. Lo necesario, no hay ninguna concesión gratuita en esta cámara. Todo ha de servir para algo. A nivel interior, tiene varios cambios esta cámara. El primero es el sistema de medición de luz. Esta es la primera telemétrica que no está midiendo contra las cortinas del obturador, en la medición puntual, como ha sido siempre, sino que mide el sensor directamente, con lo cual la cámara también ofrece una medición matricial. Insisto que esto, en otros diseños de cámara, es algo que está muy extendido, pero en una telemétrica es la primera vez que nosotros sepamos que ocurre. Otro cambio es la memoria interna. Esta cámara viene con 64 GB de memoria interna, que lo podemos utilizar de varias formas. A mí una forma que me ha parecido interesante es utilizarlo como copia de seguridad. Entonces podemos estar grabando en la tarjeta y además en la memoria interna de la cámara. También se puede elegir grabar unos formatos en una memoria y otros en otra. Hay muchísimas combinaciones. Esto ya es lo que más te convenga. El otro gran cambio que incorpora esta M11 es su sensor. Esta es la Leica M con más resolución. La cámara viene con un sensor CMOS de 60 megapíxeles. Es un sensor CMOS retroiluminado, incorporando las últimas tecnologías, pero además tiene una cosa que yo tampoco la conozco en ninguna otra cámara. Es un sensor multiresolución. Sí, sí, lo estoy diciendo bien. Multiresolución. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nosotros podemos trabajar con esta cámara a 60 megapíxeles, a 36 megapíxeles y a 18 megapíxeles. Sin recorte. Siempre se utiliza toda la superficie del sensor. Es decir, sin recorte, sin necesidad de andar calculando la conversión de distancias focales. En este caso nosotros tenemos montado un 50 milímetros. El ángulo de visión siempre será el mismo porque va a utilizar siempre toda la superficie del sensor, pero vamos a poder elegir entre tres resoluciones. Esto viene propiciado por una tecnología que hace tiempo que se viene utilizando, aunque utilizada como se está utilizando con esta Leica M11, tampoco conozco más cámaras que lo hagan. Es una tecnología que se llama pixel binning, es decir, agrupamiento de píxeles. Entonces la cámara podemos ponerla a trabajar a 60 megapíxeles o luego podríamos agrupar píxeles para que se comportasen como si fuesen uno más grande y trabajara a 36 o podemos hacer otra agrupación y trabajar a 18 megapíxeles. Aparte de la resolución, va a influir en el rango dinámico. A 36 y a 18 píxeles vamos a ganar un paso más de rango dinámico que si trabajamos a 60 megapíxeles. Y sobre todo en la configuración más pequeña, a los 18 megapíxeles, lo que va a ganar también, aparte de rango dinámico, es una mejor respuesta a los ISOs elevados. La imagen es más limpia, evidentemente, cuanto menos resolución tiene. Entonces esto ahora mismo yo creo que es única en el mercado esta posibilidad de tener una cámara que nos dé tres tamaños de RAW sin necesidad de comprimir el fichero y sin necesidad de recortar el área de imagen. Realmente cumple con esta tradición de Leica del trabajo artesanal. Esto no hay que olvidar que son cámaras prácticamente hechas a mano en Alemania, son prácticamente como piezas de joyería, pero que incorporan las últimas innovaciones tecnológicas. Es esa fusión de trabajo bien hecho, de calidad artesanal y de última tecnología para ofrecernos la mayor calidad posible. Otro cambio que incorpora esta cámara es un filtro nuevo de absorción UVA y R que reza las instrucciones de la cámara, que mejora la fidelidad del color. Que por otra parte es algo que siempre ha caracterizado a esta marca. O sea, las cámaras de Leica y sobre todo las ópticas de Leica pues bueno, tiene una reproducción cromática y también de los contrastes y de las altas luces que es muy muy fiel, muy muy parecida a la realidad. Pues ahora, bueno, con esta incorporación del nuevo filtro, pues un poquito más. Unos menús muy simples, muy simples. La forma de trabajar con esta cámara es totalmente a mano, controlando la velocidad desde aquí, y la apertura del diafragma desde aquí y el enfoque desde aquí. La cámara dentro, que ahora veremos unas imágenes, nos va diciendo cuándo la imagen está correctamente expuesta según su fotometría. El telémetro nos va a indicar cuándo está enfocada y como mucho podemos poner prioridad a la apertura y la cámara seleccionaría una velocidad. La cámara lleva un obturador híbrido, que puede ser mecánico y electrónico. Podemos trabajar en híbrido, entonces podríamos llegar hasta velocidades de obturación de 1 partido de 16.000, si trabajamos en electrónico también. Y si trabajamos en mecánico, pues las velocidades llegarán desde 8 segundos a 1 segundo partido de 4.000. Aquí tenemos el conmutador de ISO, la cámara puede llegar hasta 50.000 ISO. Entonces levantamos y podemos ir girando y veis que tenemos 64.200, 400, 600. Y luego tenemos la posición M, por si necesitamos a través de menú poner valores superiores a los 6.400 y también puede trabajar con ISO automático. Cuenta con tres botones personalizables y la forma de personalizarlos es realmente muy sencilla. Por ejemplo, tenemos este botón personalizable, pues lo único que tenemos que hacer es mantenerlo pulsado y nos salen todas las opciones de personalización del botón. Tendríamos aquí también el botón FN, pero lo mismo. Yo ahora mismo lo que he puesto es en el FN el balance de blancos, en este botón superior de aquí la configuración que yo he elegido es el formato del RAW, el tamaño del RAW y la rosca trasera también tiene una pulsación hacia adentro que en la pulsación lo que he elegido es el modo de disparo, si quiero hacer una foto o si quiero hacer una pequeña ráfaga y al girar la rosca lo que me he configurado es la compensación de la exposición, por si quiero trabajar con prioridad al diafragma o con disautomática, pues para poder ir compensando la exposición de una forma sencilla y rápida. Así de fácil se trabaja, así de fácil y así de difícil, es decir, la cámara no va a hacer nada más por nosotros, todo lo que queramos que pase, pues somos nosotros los que se lo tendremos que decir a nuestra cámara, es una forma como muy esencial, podríamos decirnos, de acercarnos a la fotografía utilizando un instrumento de mucha precisión pero siempre seremos nosotros los que haremos de validar cada decisión que se tome. A nivel de imagen, pues la calidad es la que nos tiene acostumbrados Leica, una alta calidad de imagen y el fabricante sigue apostando por el formato DNG nativo de la plataforma Adobe. De hecho, en Adobe Lightroom o en Adobe Camera Raw, para este modelo se incluye un perfil específico de la Leica M11, que la verdad es que funciona bastante bien, ahora vamos a ir viendo los ejemplos que hemos tomado. Aunque trabaja en DNG, evidentemente estos DNG también se pueden revelar con cualquier otro programa, como por ejemplo Capture One. Pero bueno, en principio es una cámara que está pensada para personas que no van a pasar mucho tiempo editando las imágenes, entonces pues con la plataforma de Adobe debería ser suficiente y a la cámara de una imagen bastante terminada. La cámara se fabrica en color negro y también se fabrica en color cromado. En color negro la cámara es un 20% más ligera y en color cromado pues supongo que lleva más latón y la cámara pues es un poco más pesada. Ya es una cuestión de gustos o de lo discretos que nos guste ser. A mí particularmente el color negro solo con el puntito pues me parece muy muy discreto, aunque realmente la cromada es bonita también. Supongo que lo que más comentarios va a generar en este vídeo harán relación al precio de la cámara. Las que es un cuerpo que ronda son 8.400 y algo euros, solamente el cuerpo, entonces seguro que hay gente que eso no lo entiende, que tal, es un producto que no necesita mucha argumentación. El que se la quiere comprar, se la va a comprar. Es como un coche de lujo. El que se compra un Ferrari pues no hay que argumentarle cuáles son las virtudes de ese coche. O sea, está buscando otras cosas en ese producto. Pues la Leica igual. O sea, quien adquiere este tipo de productos está buscando otras cosas. Es el precio que tiene un proceso de construcción manual, un proceso de búsqueda exhaustiva, de la excelencia, de los buenos acabados, de la búsqueda de la perfección, todo eso pues al final tiene un coste y la verdad es que el usuario, el cliente que consume este tipo de productos pues no necesita grandes argumentaciones para justificar este precio. Muy contentos de haber podido probar este producto que es un objeto casi de joyería y no siempre tenemos la ocasión de poderlos probar y muy contentos pues de poderoslo enseñar a todos. Recordaros que este es el canal de Casa Nova Foto, que tenemos tiendas físicas tanto en Madrid como en Barcelona y que tenemos en nuestra página web www.casanavafoto.com También podéis seguirnos en nuestras redes sociales y tenéis aquí debajo también el enlace a la cámara en nuestra página web para los que queráis saber más cosas. Si tenéis cualquier tipo de duda, queréis ampliar información porque se nos ha olvidado decir algo o lo que sea, pues aquí debajo en los comentarios lo dejáis y estaremos encantados de contestar. Que vaya muy bien. Hasta la siguiente.